Música Jiménez, Víctor, gracias por atendernos Bueno, vos estás ahí, un poquito más cerca de Filat Otro de los representantes que tienen ustedes Bueno, primero comentame cómo lo ves al potrillo Después de un viaje largo, ¿no? Buenos días Buenos días Y bueno, el viaje no le afectó nada Llevamos todos tranquilos Hicimos un descanso, un frentón Ah, pararon en el Chaco Sí Y bueno, ahí salimos Llegamos, gracias a Dios, bien Sin ningún problema en el caballo Bueno, y cuando llegó acá, ¿cómo lo viste? ¿Se fue adaptando de a poquito? Sí, sí, se van adaptando rápido Sí Este caballo lo metieron a la cancha, a Filat Y bueno, ¿cómo lo viste vos? ¿Lo metieron en la cancha? Digo, seguramente, lógico, no conocía Claro ¿Y cómo lo viste desenvolverse? Y andaba tranquilo Sí Todo bien Tomó rápido la cancha Tomó rápido la cancha Sí Hay un caballo muy manso Sí Y muy tranquilo Ajá ¿Entra la gatera y queda? Sí Entra la gatera y planta, ¿no? Y planta, sí Bueno, hay que ver ahora cuando sea el día de la carrera Bueno, con gente como es, ¿no? Y sí Ajá Con gente, todo Todo distinto Todo distinto Bueno, ¿cuánto tiempo hace que llegó al estuve este potrillo? El Filat Y... Hace bastante La verdad, no me acuerdo Vos lo domaste ¿Lo domaron ustedes? Sí, nosotros Ajá Yo con Luis Sí Bueno, ¿y qué se siente al ver después correr un potro que vos domaste? Y... Una cosa muy... Muy linda, ¿no? Sí Muy emocionante también, ¿no? Muy emocionante Ajá Bueno, ¿es la primera vez que vos venís o viniste el año pasado? No, la primera vez que venís ¿Y qué impresión tenés de todo esto? Y es un lugar muy lindo Sí La cancha Sí Bueno, ¿y correr este tipo de eventos? Sería un sueño Un sueño, ¿no? Bueno, y ya falta poco para que se cumpla Sí Bueno, ¿a quién le agradeces por estar acá? Más que nada a los patrones Sí A Mario Sí Al negro Al cuidador Y todo el equipo que estamos juntos Buena gente, buenos amigos Buena gente Buena gente, pues ¿sabes qué? NoES Buenas entes ¡Gracias!